Señal directa. Hasta noviembre del 2021, al interior de las filas de la Guardia Nacional, existían 464 quejas contra elementos por hechos violatorios, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, sólo 29 de sus agentes han sido procesados y o detenidos en distintos ilícitos desde julio de 2019 que entró en operaciones. Esto de acuerdo con datos obtenidos por transparencia. Es decir, si resultaran probatorias todas las denuncias ante la Comisión de Derechos Humanos, pues habría una efectividad de la justicia de apenas 6.2%. Y es que desde la creación de la Guardia Nacional en el 2019, el presidente de la República ha insistido que este cuerpo de seguridad no viola los derechos humanos, que está desterrada la tortura. Pero los datos dicen otra cosa. Según la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues muestra que entre los delitos con los que se relaciona estos 29 uniformados de la Guardia Nacional, ocho son por homicidio en distintas entidades del país, como Chihuahua, Tamaulipas, Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco. Otros cinco corresponden a delitos contra la Administración de Justicia. Todos estos ocurridos en Chihuahua. Hay cuatro en Quintana Roo por tratos jueles, inhumanos y degradantes. Cuatro más en Baja California por falsedad de informes. Le siguen tres más por desaparición forzada en la Ciudad de México. Dos por evasión de presos en Tlaxcala y otros dos por lesiones en Guanajuato y Michoacán. Y además por portación de arma de uso exclusivo del Ejército en la Ciudad de México. También existen 19 denuncias más en contra de sus agentes por presentación de documentos apócrifos, abusos de autoridad, así como el extravío de armas. Las quejas presentadas ante diversas comisiones de derechos humanos de las entidades federativas superan hoy a la Sedena, que muestra 414, es decir, 50 más. La Guardia Nacional se ubica en la posición número 6 en cuanto a quejas después del IMSS, el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría del Bienestar y el Issste. Y cómo no, si el caso más reciente fue la de un joven estudiante en Guanajuato, a quien sin motivo aparente dispararon y privaron de la vida. Y en ese mismo evento lesionaron a una joven mujer que lo acompañaba. Y también la exhibición de un video en el que entre sus mismos integrantes vejan, denigran y ejercen actos de violencia contra uno de sus compañeros a complacencia de otros que solo ven y graban el hecho. La pregunta que surge es, ¿qué podemos esperar de estos policías de la Guardia Nacional que tratan hacia uno de los suyos? Pues el mismo trato o peor, ante una ciudadanía en la que será su palabra contra la de autoridad. Lo que hay que decir es que esto no es una conducta propia solo de la Guardia Nacional. Y esto, por supuesto, no es una excusa para dejar de advertir la grave crisis de violación de los derechos humanos a la que nos encontramos. Sin embargo, hacemos énfasis particularmente en la Guardia Nacional porque el presidente de la República creó una expectativa tan amplia respecto a este cuerpo de seguridad. Algo así como la panacea. Nos presentó un cuerpo de seguridad que iba a resolver la problemática tan severa de inseguridad. Y lo que nos hemos encontrado es una Guardia Nacional que no solo vulnera derechos humanos, sino que no ha dado resultados. Porque los estados que hoy cuentan con una alta incidencia delictiva, como Zacatecas, como Michoacán, como Guerrero, Puebla, incluso Jalisco, son las entidades que mayor número de elementos de la Guardia Nacional cuenta. Lo que se dice es que la Guardia Nacional evita llegar a los eventos de alto impacto y que cuando llega solo es para tomarse la foto de que ahí estuvieron. Pero solo eso. La conclusión es que tenemos una Guardia Nacional que viola los derechos humanos de la ciudadanía. Una Guardia Nacional indiferente y que incluso infunde miedo entre la población. Y el problema se agudizará con la iniciativa del presidente de la República al querer volver a la Guardia Nacional un grupo militarizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!